Música Él es Jehová Shalom, Él es el primero y el último Él es mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación Él es Jehová Shalom, Él es el primero y el último Él es mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación Hombre nuevo, ahora soy yo, el hombre viejo ha quedado atrás Hombre nuevo, ahora soy yo, el hombre viejo ha quedado atrás Ha quedado atrás, ha quedado atrás, no me alcanzará Ha quedado atrás, ha quedado atrás, ha quedado atrás, no me alcanzará Música Él es Jehová Shalom, Él es el primero y el último Él es mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación Él es Jehová Shalom, Él es el primero y el último Él es mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación Hombre nuevo, ahora soy yo, el hombre viejo ha quedado atrás Hombre nuevo, ahora soy yo, el hombre viejo ha quedado atrás Ha quedado atrás, ha quedado atrás, ha quedado atrás, no me alcanzará Yo quiero un ministerio nuevo De música y de alabanza Yo quiero un ministerio nuevo De música y de alabanza Que la noche se convierte en día Y el espíritu de Dios se mueva Que la noche se convierte en día Y el espíritu de Dios se mueva Que se mueva y que se mueva y que se mueva Que se mueva y que se mueva Que se mueva y que se mueva y que se mueva dentro de tu corazón Oh hermano deja que él se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que él se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón